El señor Alina Sánchez Camada, muy buenos días, soy Eduardo Pachas, por encargo del señor Pedro Castillo Terrones, me ha informado que en atención al audio y usted pide una entrevista con él, ya está autorizado su ingreso en el penal de Barbadillo, el día sábado de 8 a 1, él la espera ahí para que puedan conversar. Gracias por su atención, muy buenos días. Bueno, muy bien, entonces Lina Sánchez ha regresado al programa y además tengo que preguntarle mucho por un audio bomba, ¿no es cierto?, que se ha distribuido, se ha difundido a través de YouTube, también le está llamando el comandante general, ¿no?, del Coatnes, ¿no?, de la Inspectoría del Ejército, ¿no? No, es el comandante general de la Tercera Región Militar que queda en Arequipa, el general Johnny León Rabanal, que me ha enviado este documento. General, comandante general de la Tercera División del Ejército. Arequipa. Ok, pero lo primero, ¿por qué te llama Pachas? No entiendo. ¿Qué quiere Pachas? ¿Qué quiere Pedro Castillo contigo? No sé, él dice que según el audio, que yo quería hablar con él y me estaban haciendo el favor para que yo hable con Castillo, ¿no? Por eso habían sacado... Claro, se ha difundido un audio, señora Lina, en el que usted... A ver, primero no sé con quién está hablando y segundo, me parece que está editado, pero tercero, en ese audio usted como que insinúa de que Pedro Castillo fue utilizado por los militares. Yo no podría decir si fue utilizado por los militares, pero todo lo que se ha visto y las versiones que dice el Castillo da una versión, después da otra versión, falta una de marcianos, ¿no? Entonces, todo el Perú creo que sacamos y decimos, oye, ¿qué pasó, qué no pasó? Y cada uno saca su versión. Su propia conclusión. Pero, ¿usted cree que le hicieron cholito al Castillo, que los militares lo usaron? Los militares no creo, de repente generales en retiro. De repente generales en retiro. Sí. ¿Usted sigue en sus trece y sigue diciendo que Chávez Cresta estuvo ese día? Por supuesto. Y todo este audio, yo creo que lo han hecho para desacreditarme a lo que yo he dicho, lo que ha pasado el día siete. Yo vuelvo a rectificarme, señora Milagros, el siete, lo que yo hablé con usted, es mi verdad, porque yo lo he visto. No solo yo, hay muchos testigos, no la persona que antes nombraba, hay muchos oficiales. ¿Y por qué cree que Chávez Cresta sigue siendo tan poderoso y se quedó como Pedro en su casa en el gobierno de Irina Boluarte? Tendríamos que preguntarle a la Jaraoya, a la que cantaba Justicia, Justicia, Nina Jallu, y Manasjata, Manapasakunquichu. No entiendo nada. Bueno, le estoy diciendo a la mentirosa, a la que tiene la lengua de víbora, que es un uchiti. ¿Por qué no se larga y deja el gobierno y deja tranquilo a nuestro país? Y también el arenero. Para mí el arenero es el Congreso, señora Milagros Leiva. O sea, para usted, Dina Boluarte es una mentirosa. Pero todo el pueblo sabe que es una mentirosa. Si ella era la segunda de Castillo, no era su conteniente, no era la segunda al mando en ese partido, ¿por qué la pusieron como segunda? ¿Y el Congreso, por qué le dice el arenero? ¿Dónde? ¿Dónde orinan los gatos? ¿Dónde hacen sus necesidades? En el arenero, ¿no? Para mí es ese Congreso eso. ¿Y Chávez Cresta qué rol tiene ahora? No sé qué tanto poder tiene. No sé qué tanto poder tiene General Cresta. No sé qué tanto poder tiene el señor Salas Jaén, que ahora es asesor, después de haberme votado del Ministerio, de la forma como me ha votado y me ha llamado cínica. ¿Salas Jaén es asesor de qué? Del Premier, o Tárola. ¿Salas Jaén es el asesor de Tárola? Ahorita es el asesor de Tárola. ¿El que te votó? El que me votó. ¿Usted cree, señora Milagros Leva, que en algún momento inspectoría del Ministerio de Defensa me ha llamado para decirme por qué crees que te han votado con pistola o por qué te han votado de esa manera a mí, a mí, al general Canales? ¿Salas Jaén te votó con pistola? Claro, nos ha votado bajo armamento. Los de la Marina se agarraban el armamento en la mano. A mí Salas Jaén me empujó en el despacho. Hay muchas cosas más que ha pasado. ¿Y por qué crees que Salas Jaén te empujó? ¿Por qué? Porque ellos querían, ahora estoy segura, que ellos querían que yo salga del ministerio para ocultar cosas que había pasado. Así como ha querido ocultar la Betsy. ¿Betsy sabes? Claro. ¿Para ocultar qué? Yo no sé, pero algo han tenido que ocultar. ¿Para entrar a las computadoras? Claro. ¿Qué más puedo creer? Porque Betsy agarró y dijo a su personal que trabajaba que borraran las cosas, ¿no? Pero conmigo no iban a lograr eso. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Votarme. O sea, usted no le cree nada a Pedro Castillo, no le cree nada a Dina Boluarte, no le cree nada a Chávez Cresta. O sea, usted no cree ya nada. No, ¿quién va a creer con todo? Después de todos los muertos que ha habido, todos son una sarta de demonios. Otro calificativo no se les puede dar. Que les gusta el poder, la mamadera. Yo no soy política, pero sí estoy indignada porque soy peruana y me friega todo esto. ¿Fue el sábado a visitar a Pedro Castillo? ¿Fue a Barbadillo? Mire, señora Mirador Leiva, me moría por ir. Sí quería ir. Ir y decirle, bueno, no puedo hacer una lisura, ¿qué has hecho con el país? Dinos la verdad, porque ya de tanta división, ¿qué quieren? ¿Que el 19 haya más muertos? ¿Quizá quieren usarla para que el 19 haya supuesto levantamiento? Yo no soy política. ¿Quieren hacer creer que a Castillo lo ha usado? Yo no soy política, no tengo las cosas programadas de decir, oye, ¿qué saco beneficio? ¿Qué hago? Yo quería ir, hasta que hablé con un familiar que es abogado, y me dijo, oye, tú estás loca. Si tú vas, simplemente van a decir que tú, ese audio estás dando por, que es cierto, y aparte, ¿qué tienes que hablar tú con él? No le digo, es que yo quiero preguntarle, ¿qué vas a preguntarle? Y me dice, si tú sabes todo lo que ha salido en la prensa, ese señor te va a contar una de vaqueros, y después va a decir que tú has ido para avalar las barbaridades y las mentiras que ha salido, ese audio es editado, es montado para hacerme daño, ¿no? Hay cosas que sí opino de esa conversación, muchas cosas, es mi verdad, es mi opinión, pero no pueden meter a otras personas. Esa voz no ha sido con el general que ellos quieren que yo diga su nombre. En este documento me están coaccionando a que yo diga. ¿Usted va a decir con qué general estaba hablando? No, me reservo el derecho, es una conversación privada, porque yo hablo con muchos generales. ¿Y quién ha filtrado esto? No sé, realmente a mí me gustaría, señora Milagro, saber quién ha filtrado, yo hablo con el comandante general, yo hablo con el inspector general, hablo con el general de Copere, hablo con muchos generales. ¿Todavía habla con ellos o ya es una apestada del ejército? Ah, no, yo soy una apestada con decirle que yo sé que me están siguiendo, hasta se han atrevido a ver un grupo de oficiales para ver por dónde camino, a qué oficina voy. No, yo soy una apestada. Pero no se arrepiente de lo que ha denunciado. Por supuesto que no. Bueno, muy bien, eso queríamos saber, queríamos saber por qué Pachas lo había llamado y por qué Pachas está muy interesado, porque también Pachas nos ha mencionado, mencionó lo que usted, que me queda claro que están armando una estrategia para hacerle creer al pueblo peruano que el pobre Pedro Casillo fue utilizado por los militares. Acá la utilizada soy yo, señora Milagros. No, usted la es víctima porque la votaron, pero aquí el general Bobbio, ay por Dios, el general Bobbio me ha manifestado que yo me he vendido a un canal, le ha dicho el general Bobbio que bien me han pagado o bien me están amenazando. Yo no tengo precio, yo no me vendo por un vale de gasolina. Vayan a averiguar quiénes son los... El general Bobbio sí se ha vendido por un vale de gasolina. muchos. ¿Por muchos vales? Supongo, porque no, hay muchos generales que le busquen, a mi señora Milagros me puede buscar en todo, en mi recorrido de mi vida si tengo una denuncia. No soy ladrona. A mí me agarran de los pies, me sacuden y no me van a encontrar. Tengo mi verdad. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lina, por... De nada, por Milagros. Más bien, muchas gracias por darme. Le estaba diciendo Boluarto, ya veo que usted la detesta. Bueno, en fin. No, yo no detesto a nadie. Pero usted cree que ella está mintiendo. Por supuesto, a mí lo que me hace mucho ruido es por qué tiene a Chávez Cresta, por qué lo mantiene. Hay gato encerrado. Pero lo vamos a descubrir. porque es doctor, pues. Ah, bueno, no sé. Pero sí me queda claro que Gorriti... Gustavo, ¿eres amigo de Chávez Cresta? Otra pregunta para Gustavo. ¿Es tu fuente? Ay, Gustavo, Gorriti. Ah, tengo que seguir hablando de Gustavo, pero me está ganando el tiempo. Si me dan el tiempo, mañana yo sigo, porque no me voy a quedar callada. Ah, no, antes yo me quedaba callada porque ya le dije a Rolo porque estaba embarazada, pero ya no. Cada día me hago más fuerte. Así que, Gustavo, no te tengo miedo y te voy a contestar. ¿Necesitas cambiar dólares o soles de manera segura y online? Bueno, hazlo con Dollar House y obtén el mejor tipo de cambio del Perú. Además, si tienes una empresa o negocio, accede a un tipo de cambio preferencial con una atención personalizada. Operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Son más de 100.000 personas y 10.000 empresas satisfechas. Así que, si tú también quieres ahorrar tiempo y dinero, puedes ingresar a www.dollarhouse.pe o descargar el app y colocar el código Willard. Si ya lo saben, cambie con Dollar House, que son líderes del cambio monetario. Voy a la pausa y regreso con el fiscal Tomás Galvez, exfiscal supremo. Vamos a hablar de todo lo que se mueve en el ministerio de todas las... Uy, de todo lo que está pasando con la salida de Zoraida Ábalos, con la fiscal Benavides y, por supuesto, con el señor Gustavo Ritti, que tiene muy buenas fuentes en la fiscalía. Ya venimos.